Música Jóvenes, bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud, de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta nueva sesión de aprendizaje, en colaboración con la Secretaría de Educación y el Programa para la Atención de los Educandos en el Hogar, compartiré con ustedes el tema Reino Plantae, que corresponde al Área de Ciencias Naturales para séptimo grado. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento del Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro tema Reino Plantae Hoy tenemos como expectativa de logro, identificar las características del Reino Plantae. Iniciamos y exploramos conocimientos previos. Observe la siguiente imagen y responda de forma verbal las preguntas que se le presentan. ¿Qué se observa en la imagen? Bien, contestamos juntos. Se observa una diversidad de plantas. ¿Cómo se le llama a este reino? Es el Reino Plantae. ¿Qué utilidades nos da este reino? Proporciona una variedad de utilidades como plantas comestibles, medicinales, ornamentales, entre otras. Ahora, aprendemos nuevos conceptos. Reino Plantae Se refiere al grupo de plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares. Es decir, que sus células poseen núcleos. Fotosintéticos descendientes de las primeras algas verdes, que lograron colonizar la superficie terrestre. Y son lo que más comúnmente llamamos plantas. También se les llama autótrofos, porque producen su propio alimento. Características de las plantas. Sus células están recubiertas por una pared celular compuesta de celulosa, que le provee de soporte y rigidez. Son organismos pluricelulares, es decir, formados por muchas células, que se agrupan formando tejidos y órganos. Son autótrofos. Son autótrofos. Realizan la fotosíntesis para fabricar sus propios nutrientes a partir de sustancias inorgánicas, como el agua y sales minerales. Se reproducen de forma sexual y asexual. La mayoría son terrestres, porque viven fijas al suelo sin desplazarse, aunque algunas son acuáticas, como el lirio acuático. Responden a estímulos. Ocurre con las raíces que crecen hacia el suelo, o buscan agua, o en el caso de los tallos, que crecen hacia la luz. El reino plantae incluye plantas no vasculares. Estas carecen de vasos conductores, como el silema y el phloema. La mayor parte de estas plantas se encuentran en lugares húmedos. En este grupo se encuentran las talofitas, que son las algas. Pueden ser verdes, rojas, pardas, doradas. También se incluyen las briofitas, como las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las plantas no vasculares poseen vasos de conducción. A través de estos vasos viajan al interior de las plantas agua, minerales y alimentos. Entre estas plantas se incluyen las teridofitas, como los licopodios y helechos. Y las espermatofitas, como las ignospermas y las angiospermas. El reino plantae es un reino bastante amplio. Ahora estudiaremos las plantas no vasculares. Son las que carecen de tejidos vasculares, como el silema y el phloema. Tenemos las talofitas, organismos pluricelulares acuáticos dependientes del agua. Poseen talo, órgano que sirve de fijador y sostenimiento. Cumple las funciones de raíz, tallo y hojas de plantas superiores. En este grupo se encuentran las algas. Son organismos acuáticos de aguas dulces y marinas, fotosintéticos y con otros pigmentos como los carotenos que le confieren distintas coloraciones. También los líquenes. Surgen de la asociación de alga llamada ficobionte y un hongo. Plantas no vasculares. Tenemos las briofitas. Plantas que en lugar de raíces poseen rizoides sin tejidos vasculares. Se agrupan en tres clases. Hepáticas. Plantas frecuentes en los márgenes de los ríos. Ejemplo de esta planta es el empeine o hepática de la fuente. También los musgos. Son comunes en zonas húmedas como los bosques nublados presentes en el territorio hondureño. Los antoceros. En este grupo se encuentran los organismos más primitivos en habilitar la tierra. Se estima que existen 100 especies aproximadamente. Ahora, demostramos. Las plantas presentan un conjunto de características que las sitúan en su propio reino. Por ejemplo, su reproducción es sexual y asexual. En la sexual intervienen dos individuos. Y en la reproducción asexual solo se necesita un solo progenitor. Su nutrición es autótrofa, ya que son capaces de elaborar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Donde la planta generalmente absorbe el dióxido de carbono, el agua como sustancias inorgánicas. Y en presencia de luz solar producen moléculas de glucosa y liberan oxígeno al medio. Ahora, llegamos al momento de valorar los conocimientos adquiridos. Tomemos papel, lápiz y realicemos lo siguiente. Con ayuda de un familiar, realizamos la siguiente actividad de aprendizaje. Elabora un mapa de conceptos de las plantas no vasculares. Enumere las características de las plantas. En este tema, llegamos a la conclusión. Las plantas son seres vivos que pertenecen al reino vegetal. Son eucariotas pluricelulares, capaces de producir su propio alimento. Y se reproducen de forma sexual y asexual. Me despido de ustedes con un pensamiento positivo. La juventud es el momento de estudiar la sabiduría. La vejez es el momento de practicarla. Gracias por su atención. Recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!